Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio. En la escuela Hugo Rafael Chávez Frías en Estelí se puede notar el interés de cada persona en aprender un oficio. Los alumnos no solo son jóvenes, sino hombres y mujeres mayores de edad que no perdieron la oportunidad de matricularse. La edad no tiene límite, todo es que usted tenga mente, corazón y de toda edad podemos aprender. Nos facilitan todo los materiales, tenemos esa oportunidad de que no tenemos limitaciones de materiales porque aquí nos provee. Me siento contento porque de nuevo podemos ver los logros que se han hecho a través del gobierno y que a veces antes no mirábamos estas cosas. Más de 200 protagonistas estarán recibiendo reparación de motocicletas, manualidades, elaboración de piñatas y arreglos florales, corte de cabello y barbería, costura, sistema operativo y fumática, bisutería, decoraciones y montaje de eventos. Más de 8.000 estudiantes se han graduado aquí en diferentes oficios, que es todo nuestro buen gobierno a través de la alcaldía, a través de Inatec, fortaleciendo el emprendedurismo y esto por supuesto es parte de continuar disminuyendo la pobreza. Estos protagonistas participan en las diferentes ferias, participan en todo lo relacionado con economía creativa. Prácticamente me gusta la reparación de motocicletas y es bonito también tener un conocimiento y después emprender y poner su propio negocio, si más adelante Dios lo permite. La mayoría de los que culminan con éxito se les entrega un diploma avalado por el Inatec, los que les permitirá trabajar en cualquier empresa o establecer un negocio. En este link con imágenes de Andrey Romero les informó Jairo Leibar. Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio.